Shalom Aleichem, este yo Anam para Punto Brezef, encontré un dicho fantástico que decía, no podés sufrir por el pasado, ni tampoco debés sufrir por el futuro. La idea esta es vivir en el presente, hoy en día. Lo que pasó, pasó. Hashem se lo llevó, ya se fue. Hashem cambió la situación en tu vida, hay que aceptarlo con amor. El pasado se fue, el futuro no ha venido y Hashem también puede llevárselo y llevárselo de manera que nunca esperamos. Hay que estar en el presente, viviendo en el presente todos los días, todos los días. Hay un dicho que me encanta, Rabi Nachman, que dice, es bueno olvidar, es bueno olvidar. Por decirlo así, es bueno tener amnesia, perder la memoria. ¿Por qué? Porque ya pasó, la situación ya pasó. Especialmente, olvidar las cosas, obviamente, malas. Situaciones que no fueron tan placenteras. Al mismo tiempo, y eso es lo que yo hago específicamente, es tratar de usar las situaciones negativas como en Jiu Jitsu. ¿Cómo haces Jiu Jitsu? Agarra la fuerza negativa que te viene y la volteas contra el enemigo. El enemigo te viene con fuerza y tú aprovechas el momento de la energía del enemigo para o contra el enemigo. Les doy un ejemplo, que creo que es fantástico. Estás caminando, estás haciendo una cosa, hiciste una misva, lo que sea, y viene una persona y te dice una mala palabra, se nos va contigo. Te hace pasar vergüenza. ¿Cuál es la reacción de Emuná? Gracias. Guau, qué bendición la que recibí. ¿Por qué? Porque cuando una persona, tu enemigo, tu amigo inclusive, te hace pasar vergüenza, esa persona destruyó todos tus pecados. Porque la idea es esta, en Torah, cuando te hacen pasar vergüenza, la sangre circula más. Y tú, tú has visto eso, que tu cara se pone roja, por la vergüenza. En la idea de judaísmo, es como que te hubieran matado, como que te llevaron al sacrificio, como que fuiste a tu sacrificio. En ese momento, todos tus pecados han sido perdonados. Y en vez de estar enojado con la persona, tenés que decir gracias y correr al que te resuelve, boreolam, tu papi. Y en ese momento, tenés los cielos abiertos. Guau, qué oportunidad. Obviamente, no te lo estabas buscando, pero Hashem te quería dar un regalito. Esa fue la vergüenza en ese momento, momentario. Pero en ese momento, también tenés las puertas de los cielos abiertas. Tati, papi, gracias por el regalo. Y en vez de estar lloriqueando con pensamiento negativo, sentimiento negativo, es un momento de alegría. ¡Ah! Mi papi me quería dar un regalo. Quería que tuviera las puertas abiertas. El pasado ya pasó, ponelo ahí atrás. El futuro no ha venido. Hashem puede cambiar todo. El presente. Agarra las oportunidades que el Eterno te da. En vez de estar lloriqueando, hay que tomar oportunidad hoy mismo. Shalom, alejan, coltú.